Hola, estas son las noticias del día en 60 segundos. Las bolsas del mundo reaccionaron favorablemente al acuerdo que logró evitar el abismo fiscal en Estados Unidos y contener una posible caída en recesión de esa potencia económica mundial. El proyecto aprobado el martes por la Cámara de Representantes mantiene rebajas fiscales para la mayoría de estadounidenses y aplaza por dos meses drásticos recortes del gasto público. El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el presidente Hugo Chávez está consciente de la complejidad de su situación y que le pidió que mantuvieran los venezolanos informados sin importar el cariz de las noticias que tenga que dar. Maduro habló desde la Habana, Cuba, donde Chávez fue operado hace dos semanas por cuarta vez por el cáncer que padece. Costa de Marfil empezó tres días de luto por las 60 víctimas de una estampida producida en una celebración de Año Nuevo en Avillán, la capital de la nación africana. La mayoría de los fallecidos en el incidente, que aún no ha podido ser esclarecido, eran adolescentes. Las autoridades han suspendido los intentos de rescate de la plataforma petrolera Kuluk, que quedó a la deriva en las aguas de Alaska, en Estados Unidos. No se han detectado pérdidas en la estructura que contiene más de medio millón de litros de combustible. Para seguir al día con las noticias, visite bbcmundo.com.